El ministro de salud Jason Ausa informó que en la última semana se incrementaron las infecciones respiratorias agudas en Bolivia y que cuatro departamentos se encuentran en situación de epidemia. Estos departamentos son Santa Cruz, Benipando y Chukisaca. Como hemos visto en el reporte, existe un incremento en cuanto a la cantidad de infecciones respiratorias agudas, si bien del pico que estábamos presentando en semanas anteriores, nosotros tenemos hoy la esperanza de ver esta cantidad de casos disminuida en referencia a nuestro canal endémico. Sin embargo, la COVID es su segunda semana de incremento de casos, las iras están incrementando, por tanto, debemos mantener las medidas de bioseguridad, tener los esquemas completos de vacunación y pedir en esta tarea que nos pueda colaborar la población chukisaqueña, la población boliviana. Chukisaca registra más de 12.000 casos de infecciones respiratorias agudas, la mayoría en población de 0 a 12 años. Juan José Fernández recomendó vacunar contra la influenza para protegerlos. Bueno, estamos hablando que tenemos más de 12.000 casos que hemos tenido desde la semana anterior. ¿Y eso qué significa? Pues que en la parte municipal, provincial, se vienen diagnosticando casos de iras, o sea, de enfermedades respiratorias, pero no complicadas. Y aquí tenemos casos que prácticamente algunos se han internado, pero tampoco se visten una gravedad que sea compleja. Todavía tenemos uno que está internado y otro que prácticamente ha pasado a sala. Entonces, eso significa que también el trabajo que se hace de manera anticipada, porque creemos que lo más importante cuando tenemos pacientes que son menores de un año, menores de cinco años, tienen algún tipo de patología, no están inmunizados, la manera más oportuna es tener el diagnóstico anticipado. Porque si esperamos a que nosotros, nuestros niños se vayan complicando, muchas veces se hace muy difícil, inclusive, la asistencia propia, ya sea en la unidad de sala o en las zonas de terapia intensiva. El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero